Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial y poderosa. Espero que la paz de Dios esté sobre su casa y su familia en el nombre de Jesús. Traigo una palabra de parte de Dios desde aquí. Gloria a Dios desde el monte conectada con el Espíritu Santo, conectada con Dios. Y sentir de parte de Dios darle esta palabra. Gloria a Dios a cada uno de ustedes. Unos breves momentos para bendecir tu vida. Espero que cada nación, cada pueblo y cada lengua se pueda conectar aquí en este hermoso momento. Aleluya y acompañarme en este video. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando, mis amados hermanos, acerca de los demonios que quieren arrebatar tu bendición. Gloria a Jesús. ¿Por qué voy a hablar de esto? Veníamos la amiga mía y yo hablando acerca de esto. Que hay muchos demonios que en ocasiones quieren arrebatar tus bendiciones. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte. Pero hay muchas cosas que están siendo de obstáculo, bendito sea el nombre de Jesús, que están tratando, aleluya, de arrebatar lo que ya Dios te dio. Gloria a Dios. Por eso vamos a estar hablando un poco acerca, gloria a Dios, de Jacob. Cuando Jacob peleó por su bendición. Búscamelo ahí, ve ahí en el celular. Cuando Jacob. Me acuerdo. Gloria a Jesús. Vamos a estar hablando acerca de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová. Y dice la palabra del Señor que en este momento, cuando Jacob estaba peleando, aleluya, recibió la bendición. Pero antes de él recibir la bendición, tuvo que pelear fuertemente y pudo obtener la victoria. Por eso a cada uno de ustedes vengo a traerle esta palabra desde el monte. Gloria a Dios que va de acuerdo con esta historia. Bendito sea el nombre de Jesús y va de acuerdo con todo lo que vamos a hablar aquí. Así que cada persona, yo quiero que tú pongas atención y que te quedes hasta el final de este video. Nada más les vamos a dar 15 minutos, aleluya, o posiblemente 17 minutos, para que todos ustedes puedan arrebatar las bendiciones que ya Dios le dijo. Hay muchas cosas que a veces no hemos obtenido. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están poniendo de obstáculo para que tú puedas obtener esas bendiciones. Hay demonios que operan en las regiones celestes para arrebatarla y para quitarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos, aleluya, a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a leer Génesis capítulo 32, aleluya, verso 24, gloria a Dios. Vamos a buscarlo, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, váyese rápido, gloria a Dios, a la palabra del Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 32, verso 22. La palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó, gloria a Dios, así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer. Bendito es el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que acabamos de leer. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona que se estará conectando, Padre, en este video. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como podemos ver, vemos en esta historia que Jacob luchó con el ángel de Jehová. En este texto bíblico dice que es con un varón, pero en otro texto bíblico dice que fue con Dios que luchó con el ángel de Jehová. Bendito es el nombre de Jesús. Podemos ver aquí que lo que hizo el ángel fue cambiarle el nombre a Jacob y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que será tu nombre Israel. Quiere decir que hubo una mudanza de personalidad mediante el nombre y mediante la bendición que le estaba dando el ángel de Jehová a Jacob. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora vamos a entrar en tema. Hay muchas personas que no se están dando cuenta, que están peleando, que están en una lucha. Bendito es el nombre de Jesús. Y es porque hay algo en el mundo espiritual que está tratando de quitarle y arrebatarle las cosas que ya Dios le dio. Hay muchas personas que empiezan a tener revelaciones. Aleluya, de que recibieron algo, pero de repente no se manifiesta en el mundo físico. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está reteniendo en las regiones celestes. Los demonios siempre estarán atentos de tu bendición o de las cosas que te va a dar Dios. Porque dice la palabra de Dios que las cosas que Dios da no añade tristeza, sino que añade bendiciones. Por lo tanto, el enemigo quiere que tú desconfíes de las cosas que ya Dios te ha dicho o de las cosas que Dios ha querido depositar dentro de ti. Entonces, cuando está pasando esto, vemos que Jacob, aleluya, luchó con el ángel de Jehová. Dice, no te dejaré si no me bendices. En esta lucha interna de tú arrebatar las cosas que ya Dios tiene para ti, aleluya, lo que tú tienes que hacer es meterte en una guerra espiritual hasta que Dios no te dé la bendición, hasta que Dios no manifieste la bendición, hasta que Dios no te hable en el espíritu. Tú no soltar esta oración, aleluya, para que no te estoy diciendo que siempre trates de repetir lo mismo, claro que no, sino que en tus oraciones, bendito sea el nombre de Jesús, tú trates de arrebatar lo que ya Dios escribió para ti. Por eso hay demonios que tratan de tomar lo que ya te pertenece o lo que ya te entregaron, aleluya. Mira, el pueblo de Israel se mantuvo bastante tiempo luchando, pero había una promesa desde antes. Pero qué pasaba con el pueblo de Israel? Era esclavo en Egipto, aleluya, antes de ellos recibir las bendiciones, antes de ellos recibir la palabra de Dios, que era la tierra prometida que Dios tenía para cada uno de ellos. Antepasados antes, gloria a Dios, que vamos a señalar a Abraham en esta historia bíblica, Abraham se le da una promesa, Abraham pelea por esa nación, pero dice que 400 años después, esta nación, aleluya, está siendo atada. Esta nación está siendo oprimida y las bendiciones que deberían de ser para esta nación la estaba utilizando otro pueblo. ¿Quién la estaba utilizando? El faraón. En este caso, muchas cosas que deberían de estar en tus manos, los demonios están haciendo utilidad de ella y usted no está sabiendo pelear por esas bendiciones, aleluya. ¿Por qué te digo esto? Te lo comparo con el texto bíblico donde el pueblo de Israel tenía todas las herramientas, tenía todas las cualidades, aleluya. Para ellos poder recibir de parte de Dios, para ellos poder crear simientes. ¿Por qué? Porque Egipto estaba totalmente construido por la mano de israelistas. En pocas palabras, ellos tenían el arte, ellos tenían todo para hacer las cosas tal cual y como se debería hacer. Pero ¿qué pasa? Estaban siendo esclavos en tierra ajena. Estaban utilizando lo que ya Dios le había dado generaciones pasadas en este lugar. Pero entonces dice la palabra de Dios que Dios habla, aleluya, con Moisés y le dice, gloria a Dios, que su pueblo estaba siendo atado, que su pueblo estaba siendo oprimido y que ya tenía bastantes años siendo, vamos a decir, siendo abatido. Entonces, aquí resulta que llegó el tiempo donde ya el pueblo de Israel debería de recibir la bendición. Llegó el tiempo donde el pueblo de Israel debería de pelear por lo que ya Dios le había dicho. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Llegó el tiempo de que tú pelees con lo que Dios te dijo. Llegó el tiempo de que tú arrebates la palabra que Dios depositó dentro de ti en el mundo espiritual. Llegó el tiempo de derribar el Golía que te hace la guerra, aleluya, al Golía que por mucho tiempo se ha puesto en tus bendiciones, que por mucho tiempo ha tratado de arrebatar lo que es tuyo y lo que te pertenece. Es tiempo de que te levantes en pie de guerra, es tiempo de que déjete preguntarte por qué todavía no has podido recibir y que empieces a pelear en el mundo espiritual, que empieces a reclamar lo que es tuyo por identidad, aleluya. Que tú empieces, aleluya, a decretar la palabra de parte de Dios, no que venga de ti, sino que venga del reino de los cielos. Hay informaciones que van a empezar a llegar a partir de ahora para que tú puedas pelear, gloria a Dios, con todo lo que te hace guerra, bendito sea el nombre de Jesús. Hay informaciones que tú tienes que recibir, es necesario que las recibas, es necesario que entiendas la palabra que Dios te está mandando. Dios te está dando el código para que tú camines, aleluya, y para que tú puedas entender, gloria a Dios, cómo tú moverte en el mundo espiritual. Recuerden que hemos dado muchos videos, gloria a Dios, que las cosas que se ven, fueron hechas de las cosas que no se ven. Hay algo que tú tienes que hacer, tienes que entrar adentro y mirar cuáles son las cosas que se están viendo en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para tú poder entender cuáles son las cosas que Dios tiene para ti, que Dios tiene para tu casa. Aleluya, bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por eso vamos a estar derribando, vamos a estar atando a los demonios, a todo lo que te hace guerra, bendito sea el nombre de Jesús. Quizá dirá mucha gente, pero los demonios no tienen parte para tomar mis bendiciones. Ellos no pueden venir y arrebatar porque nosotros tenemos a un Dios grande y un Dios poderoso. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Aleluya, contra los jefes de las regiones celestes. Nosotros tenemos esa guerra. Aleluya, por lo tanto, ellos no van a descansar hasta el día en que tengamos que estar en la guerra con ellos. Por lo tanto, estamos peleando, estamos peleando para poder ganar el que es el reino de los cielos. Dice la misma palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo van a arrebatar. Yo quiero que gente que estén viendo este video se vuelvan violentos. Yo quiero que gente que vean este video, si en un momento caíste, quiero que te levantes. Si en un momento te empujaron con violencia, quiero que te levantes con más fuerza. Porque el Dios que tú tienes te va a levantar como las águilas. Yo sé que has perdido muchas cosas mediante caídas que has tenido. Quizás has fallado. Aleluya. Quizás no te salieron las cosas como tú querías. Vuelve de nuevo hacia atrás. Vuelve a retroceder. Vuelve a pelear de nuevo contra las tinieblas. Aleluya. Vuelve de nuevo a entender el propósito que Dios tiene contigo. Que Dios tiene con tu casa. Yo siento que hay gente que van a empezar a ser activadas mediante este video. Aleluya. Que lo que te hacía la guerra va a empezar a caer. Se va a empezar a derribar. Aleluya. Que las tinieblas no van a tener potestad, parte ni suerte sobre tu vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te ha marcado. Dios te ha seleccionado. Y tú no eres un cobarde. Tú eres una persona que estará dispuesto a pelear. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Traigo esta palabra para cada uno de ustedes. Esta palabra, gloria a Dios de activación. Espero que todos ustedes puedan entender el propósito que Dios tiene con ustedes. Así como Jacob peleó por su bendición. Así como Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces, así mismo hay gente que tienen que levantarse y decir, no te dejaré. No te dejaré, Señor. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es como te dije. Esto se hace en el espíritu. Jacob tuvo una sola pelea. Y esa sola pelea empezó a decir, no te dejaré si no me bendices. Aleluya. No te soltaré hasta que no me bendigas. Por eso, en esa sola pelea, él pudo obtener la victoria. Empieza a pelear. Empieza a decirle al Señor, Señor, yo sé que tú tienes una palabra para mí. Yo sé que tú me vas a levantar del suelo. Yo sé que tú vas a secar mis lágrimas. Dios lo hace porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios, aleluya, que tiene los demonios más fuertes atados en el infierno. Tenemos un Dios, aleluya, que tiene orden de todo lo que se mueve en el mundo espiritual y en el mundo físico. Tenemos a un Dios que es dueño del universo, que es dueño de todas las galaxias, que es dueño de todas las cosas que tú puedes ver. Por lo tanto, clama a él. Empieza a interceder. Empieza a activarte lo que tú tienes dentro. Ese espíritu de guerra que tú tienes. Aleluya. Que aunque tú te veas sencillo, tú no eres normal. Bendito es el nombre de Jesús. Por lo tanto, gloria a Dios. Todo lo que está robando tu bendición, aún mis bendiciones, aún las bendiciones de tu familia caerán en el nombre de Jesús. Serán destituidos en el nombre de Jesús. Serán atados en el nombre de Jesús. Ellos no tendrán parte ni suerte. No tienen poder sobre tu casa. No tienen poder sobre tus hijos. Empieza a declarar esta palabra. Empieza a cubrirle a tus hijos. Empieza a guardarlo y a protegerlo. Porque ellos le pertenecen a Dios. Empieza a interceder por tu pareja. Porque él o ella le pertenece a Dios. Aleluya. Empieza a activarte espiritualmente. Y verás cosas grandes que van a empezar a pasar contigo. Mis amados hermanos, gracias por acompañarme. En este video, gloria a Dios. Estamos desde aquí, desde el monte. Gloria a Dios, dándote esta palabra de parte de Dios. Espero que todos ustedes estén bien. Gloria a Dios. Seguimos orando por cada uno de ustedes. También seguimos orando por nuestro hermano Jefferson. Vamos a seguir orando para que aparezca. Para que sea la voluntad de Dios sobre él. Y espero que Dios a cada uno de ustedes le esté dando la victoria. Derriben todo lo que le hace guerra. Porque Dios está con ustedes como poderosos gigantes. Dios todavía tiene esa promesa y esa palabra de parte de él para cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Que la paz de Dios esté sobre su casa y su familia. En el nombre de Jesús. Bye.